Dzień dobry, cześć, yo soy Ewerina y hoy te invito a otra clase de idioma polaco super útil en tu vida. Como ves, siempre estamos haciendo otro tema y hoy vamos a ir al dentista, czyli idzieme do dentista. Mira, en idioma polaco, la verdad es que los dientes se llaman como los números, ¿no cierto? Entonces tú seguramente sabes contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y estos números vamos a tomar para decir donde nos duele o donde algo pasó, etc. Pero para eso vamos a usar una noción gramatical que es rzeczowniki odliczebnicowe. Lo que significa que de verdad son los sustantivos, ¿no cierto?, los nombres como derivados de los números. Y están siempre en género femenino. ¿Por qué vas? Vas a decir Idenka, Dwyka, Trujka, ¿sí? Idenka, Dwyka, Trujka. Si vives en Polonia seguramente conoces radios polacos, ¿sí? Radio 1 se llama Idenka, Radio 2, Dwyka y Radio 3, Trujka, ¿no cierto? También los niños en la escuela, ¿qué reciben? Reciben nota de 1 a 6. Entonces, Idenka, Dwyka, Trujka, Trujka. Todo eso obviamente está escrito en caso nominativo, ¿sí? que vas a escuchar también en otro contexto, dicho un poquito de otra forma, como Idenka, Doztawa Shidinka, ¿eh? Te dieron la nota 1 en la escuela, muy malo. O Doztawa Shustke, muy bueno, ¿sí? Shustke es lo máximo. Entonces, bueno, vas a aprender o hablar de notas con tus niños polacos o con el dentista. Vamos a leer rapidito para la pronunciación. Tú primero, después yo así te autocorrijes. Y bueno, a eso te invito, abajo todo eso está copiado para que puedes copiar y decir y pronunciar. Otras veces súper útil, muchas veces se llaman varios objetos, nombres propios también. Bueno, es algo que se usa mucho en polaco, ¿sí? Y mira, preparé para ti un quiz, ¿no es cierto? Cómo se dice de verdad porque se siempre direcciona que un diente está arriba a la izquierda, ¿no? Entonces, como te dije que todo es femenino, se dice prava, derecha, dolna, abajo, dvuita. Entonces, este diente, no era dos, derecha, de, abajo. Pero bueno, para este juego que hago en vivo, cómo se hace, cómo decir, es un muy buen ejercicio para tu cerebro, para la automatización, repetición de todo, direcciones que también están en módulo 1. En módulo 1 hay direcciones y lados, así que es una súper repetición y también es muy divertido. Si quieres verlo, te invito a Instagram, siempre todo está con nombre de Amamos Idiomas. Si quieres buscarnos por otro lado, como amamosidiomas.com, Instagram, Amamos Idiomas, TikTok, Amamos Idiomas. Bueno, mail, hola, aroba, amamosidiomas.com si tienes alguna pregunta sobre nuestros cursos. Así que bueno, te espero. Escribe un comentario, por ejemplo, no sé, ¿qué nota recibió tu niño o niña? O por ejemplo, ¿qué diente últimamente tuviste que hacer durante la consulta con tu dentista? Te quiero leer o quiero leer al menos una frase que dijiste cuando estuviste con tu dentista o en otro contexto también. Te quiero conocer más. Así que bueno, deja el like, suscríbete y nos vemos muy prontito. ¡Dziękuję bardzo! ¡Doviceña! ¡Papa!